American Day 1 ,2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Paso, paso, media vuelta, más. La estrecha, y voy, dos, tres, y en un rock, en un cuarto, giro, media vuelta, media, dos, tres, 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 cuatro, un, otra vez, y otra, atrás, un, dos, tres, cuatro, tres, siete, y en un paso, un granito, un montón de llámines que ajustan. Música 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 Música